Medellín tiene 2.140 hectáreas de bosques dedicadas a la biodiversidad y conservación de la fauna silvestre y doméstica. Uno de los problemas más frecuentes era que cada dependencia de la alcaldía tenía rubros destinados para diferentes programas, como por ejemplo la esterilización de perros y gatos pertenecía a la Secretaría de Salud y el tráfico de fauna a seguridad. Por eso se conforma una nueva subsecretaría de protección animal donde se integran todos los programas en una sola dependencia, la cual estará a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente. Articular también diversas instituciones e invitarlas a que de manera conjunta también apoyemos esa conservación y protección de la fauna, pero es fundamental además porque esta agenda de desarrollo nos habla de la alineación que tenemos con los OBS.